Vamos a ver ahora la segunda parte, el inciso B del ejercicio 22, donde planteo es similar al anterior. Nos dan un conjunto que está generado por un vector, eso significan estos dos angulitos o paréntesis especiales, y nos preguntan qué tipo de conjunto es. Si es un plano, una recta, perdón, un punto, una recta, un plano, o todo el espacio R3. Obviamente, como son todos vectores pertenecientes a R3, tienen tres componentes reales, vamos a estar trabajando en R3. Y yo voy a hacer el mismo procedimiento para todos. Aunque haya soluciones que son casi obvias. Por ejemplo, esta. Ahora, si yo digo que S1 está generado por 0, 0, 0, quiere decir que cualquier vector X, Y, Z, hablamos de conjuntos de vectores, tiene que ser igual a un escalar, que lo llamamos alfa, por 0, 0, 0. Y esto, para todos los valores de alfa que a mí se me puedan ocurrir, da una sola cosa. Da 0, 0, 0. Esto es un punto. No es otra cosa. Entonces, esto es un punto. ¿Qué pasa si uso este vector? La cosa cambia completamente. A ver. S2 será un escalar por este otro vector. 1, 1, 1. ¿Sí? Perdón. Un vector perteneciente a S2 será un X y Z, formado por una combinación lineal de estos. ¿Sí? ¿Qué nos va a dar Y? Cualquier múltiplo de un único vector, sí o sí, es una recta. En R2 y en R3. Siempre y cuando ese vector no sea el mismo. O sea que sabemos que eso nos va a dar una recta. Porque tiene una sola dimensión. Porque si miramos esto, reconocemos acá la ecuación de una recta que pasa por el punto 0, 0, 0. ¿Ven? Acá el punto de paso, ¿cuál podría ser? Este u otro de ese estilo. ¿Sí? Bueno, pero vamos a hacer, vamos a hallar la ecuación de esa recta. Yo quiero la forma analítica o la expresión analítica de este subespacio. Van a ver la particularidad que tiene. Voy a armar las ecuaciones componente a componente. Me queda. Ecuaciones donde alfa son, en este caso alfa es la incógnita y X y Z son los coeficientes. Digo, un alfa es igual a X, un alfa es igual a Y, un alfa es igual a Z. Este es mi sistema de ecuaciones. ¿Para qué valores de X y Z tendrá solución? Lo voy a triangular. 1X, 1Y, 1Z y digo, fila 2 menos fila 1, fila 3 menos fila 1. ¿Qué me queda? 1X, 1 menos 1 es 0, Y menos X, 1 menos 1 es 0, Z menos X. Y digo, esto debe ser igual a 0 y esto también para que haya un sistema compatible, en este caso indeterminado. Si esto llega a ser distinto de 0 o esto es distinto de 0, este sistema no va a tener soluciones. Fíjense que presto atención a esto, a los términos independientes. No me interesa ni alfa ni beta. Me interesa saber qué pasa con los rangos de las matrices y cuándo es un sistema compatible. Si son conjuntos, además de un elemento, serán sistemas compatibles indeterminados. Pero eso ahora no me preocupa tanto. La cuestión es que yo sé que Y menos X debe ser igual a 0, Z menos X debe ser igual a 0. Así que S2 es el conjunto de los puntos X, Y, Z pertenecientes a R3 tal que Y menos X es igual a Z menos X y esto es igual a 0. Ahí estaría la expresión analítica. Y esto es una recta. Bueno, acuérdense que una forma de expresar la ecuación de una recta en R3 es como la ecuación de dos planos, como la intersección de dos planos. Esto es un plano, esto es otro. La intersección de dos planos me va a dar esta recta, cuya ecuación vectorial paramétrica o una de sus ecuaciones vectoriales paramétricas es esta. Siempre voy a hacer el mismo procedimiento una y otra vez. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí, hay muchas. Se puede interpretar esto, se puede igualar, se puede sustituir. Pero para cosas más raras, cuando yo tenga espacios vectoriales generados por polinomios, complejos, funciones y demás, me va a convenir manejarme de esta manera. Bueno, vamos con S3. Fíjense que acá S3 está formado por los vectores X, Y, Z, tales que son iguales a 1, 1, 1, o sea, alfa por 1, 1, 1, más un beta por 2, 2, 2, 2. Estos son dos vectores paralelos. Quiere decir que todos los puntos van a estar en línea con este o con este, todos los vectores, perdón, todos los elementos. Esto no es otra cosa que una recta. Si yo tengo un vector y le sumo una combinación lineal de su doble, o hago combinación lineal entre este vector y este otro que es el doble, no me voy a escapar de una recta. Que en definitiva es esta misma recta, generada por 1, 1, 1. Vamos a ver si es así. Vamos a hacer las ecuaciones. Empiezo. X es igual, o vamos a empezar con un alfa. Las incógnitas acá serían alfa, beta y gamma. Un beta igual a X. Pero yo voy a mirar esto. Un alfa más, un beta no, más dos beta. Uno por alfa más dos beta. Más dos beta es igual a Y. Uno por alfa más dos beta es igual a Z. Este es mi sistema. Armo la matriz 1, 2X, 1, 2Y, 1, 2Z y lo triangulo. Digo, fila 2 menos fila 1, fila 3 menos fila 1. Voy a escribir la matriz acá. ¿Qué me queda? Esto menos esto, 0. Esto menos esto, 0. O sea que tengo 1, 2, X, 0, 0 y menos X. Esto menos esta primera fila, lo mismo. 0, 0, Z, menos X. Y el sistema va a ser un sistema compatible indeterminado, siempre y cuando esto sea igual a 0 y esto sea igual a 0. O sea que la expresión de S3 coincide con esta. S3 va a ser igual al conjunto de los X, Y, Z pertenecientes a R3, tal que Y menos X es igual a 0 y Z menos X, perdón, igual a 0. Esto y esto es lo mismo. Esto nuevamente es una recta. Muy bien, vamos con S4. Acá parece algo distinto. Estos dos vectores no son paralelos. Voy a hacer el mismo planteo. S4 es un conjunto de vectores X, Y, Z, tales que van a estar formados o generados por una combinación lineal de estos dos. Alfa por 1, 0, 1, más beta por 0, 2, 0. ¿Qué sistema voy a plantear? Bueno, 1 alfa, más 0 beta, es igual a X. La segunda componente ahora, 0 por alfa, 0 alfa, más 2 por beta, 2 beta, es igual a Y. Este es mi sistema. La matriz es 1, 0, X, 0, 2, Y, 1, 0, Z. Lo voy a triangular. A ver, ¿en qué condiciones tendría soluciones? A la fila 2 la dejo como está. A la fila 2 la dejo como está. A la fila 3 le resto la fila 1. Me queda 1, 0, X, 0, 2, Y. 1, menos 1, 0, 0, menos 0, 0, me queda Z, menos X. Para que este sistema sea compatible, esto es la matriz A, tiene rango 2, el rango de A. Debe ser igual al rango de la matriz ampliada, ¿sí? En este caso tiene que ser 2, por lo tanto, esto debe ser igual a 0. Si esto no es igual a 0, no se cumple esto. Y el sistema es incompatible. Si es igual, y como además es menor que el número de incógnitas, que es 3, es X y, perdón, no, 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 no es menor que el número de incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas acá? Alfa y beta, ¿ven? Cuidado con eso. Como es igual al número de incógnitas, es un sistema compatible determinado. Dado un punto X, Y, Z, si pertenece al conjunto, va a existir un único par alfa y beta que haga corresponder esta combinación lineal a ese punto o a ese vector. ¿Sí? Y acá tenemos la ecuación vectorial de un plano, y acá tenemos la ecuación de un plano. La forma analítica sería S4, esta es el conjunto de los puntos X, Y, Z pertenecientes a R3, tal que Z menos X es igual a 0. Esto es un plano. O sea, que S4 es un... ¿Qué será esto? ¿Alguno se anima a simple vista a decir qué es eso? Yo ahora voy a borrar el pizarrón y voy a hacer eso detenidamente sin hacer suposiciones previas sobre qué es. ¿Sí? Pero, si esto tiene dimensión 1, esto tiene dimensión 2, ¿esto podrá tener dimensión 3? Si tiene dimensión 3, porque son tres vectores que lo generan, ¿será el espacio todo R3? Cuidado con las conclusiones apresuradas. Vamos a hacer las cosas de la misma manera que vinimos haciendo hasta ahora. No se apuren a sacar conclusiones porque es la mejor manera de equivocarse. A ver, S5. Un vector perteneciente o un punto perteneciente a S5 será un X y Z igual a alfa por 1, 0, 1, el primero, más un beta por 0, 2, 0 más un gamma por 3, 5, 3 gamma por 3, 5, 3 bueno, voy a plantear ese sistema de ecuaciones a ver cuándo es compatible, para qué valores de X y Z es compatible. Primera componente, 1 por alfa más 0 beta más 3 gamma igual a X a la primer componente. La segunda, 0 por alfa más 2 beta más 5 gamma igual a Y. Después, la tercer componente, 1 alfa más 0 beta más 3 gamma igual a Z. Ese es el sistema que yo voy a analizar. Y voy a analizar esto, triangulando pero prestando atención a esto. Tengo 1, 0, 3, X 0, 2, 5, Y 1, 0, 3, Z Primera operación elemental entre filas. A la fila 3 le voy a restar la fila 1 para escalonarlo. Fila 3 menos fila 1 me queda 1, 0, 3, X 0, la 2 no la toco 2, 5, Y esto menos esto es 0 0, 0 menos 0 es 0 3 menos 3 es 0 y acá me queda Z menos X El rango de la matriz A son dos filas que me quedaron dos dos que no se me anularon Para que sea igual al rango de la matriz ampliada ¿Qué tiene que ocurrir? Para que sea sistema compatible esto debe ser igual a 0 O sea que S5 es el conjunto de los puntos X, Y, Z tales que parte de la siguiente es a r3 tales que Z menos X es igual a 0 y esto es un plano es más es el mismo plano de de este caso esto es un plano vamos con S6 ahora me parece que va a dar algo similar a esto por este patrón ¿Sí? más adelante van a hablar de base van a hablar de dimensión van a tener que verificar si los generadores son Li o no hay toda una historia con eso es el próximo tema bueno voy con S6 armo las ecuaciones para S6 X, Y, Z es igual a alfa por 101 más beta por 020 más gamma por A B A con A y B que son parámetros reales esta es la combinación lineal que me tienen que dar los elementos de este conjunto armo las ecuaciones con alfa, beta y gamma como incógnitas 1 alfa más 0 beta más A por gamma es la primer componente esto es igual a X la segunda componente 0 alfa más 2 beta más B por gamma igual a Y y la tercer componente es 1 alfa más 0 beta más A por gamma igual a Z ¿si? A por gamma 0 por beta y 1 por alfa armo la matriz la matriz ampliada del sistema y te ángulo a la fila 3 le resto la fila 2 perdón la fila 1 la fila 1 a esta le resto esta es exactamente lo mismo que ahí ¿qué me queda? 1 0 A X esta no se toca la 2 no se toca 0 2 B y 0 0 0 Z menos X nuevamente tengo esto más allá del A y el B que aparecen ahí quiere decir que S6 vamos a ponerlo así coincide con S5 es el mismo plano que S5 porque la ecuación es la misma esto debe ser 0 para que sea sistema compatible ven que estoy haciendo todo con la misma idea con los mismos pasos y conceptos esos son a mi criterio los más seguros los más efectivos para entender todo lo que viene después bueno vamos a ver qué pasa con esto ahora voy a borrar y voy a hacer esto con el mismo procedimiento ¿si? anotamos acá que esto es un plano y vamos a ver el último S7 los elementos de S7 los vectores o el conjunto de vectores será igual a una combinación lineal de estos alfa por 1 0 1 más beta por 0 con más 2 0 más gama por 3 0 1 por esto se agrega esto 3 0 1 igual o componente a componente 1 por alfa más 0 por beta más 3 por gama igual a X 0 por alfa más 2 por beta más 0 por gama igual a Y 1 por alfa más 0 por beta más 1 por gama igual a Z ese es mi sistema y lo voy a triangular 1 0 3 X 0 2 0 Y 1 0 1 Z y ahora digo fila 3 menos fila 1 para eliminar esto 1 0 3 X 0 2 0 Y esto menos esto es 0 esto menos esto 0 1 menos 3 es menos 2 Z menos X y si yo me fijo el rango de la matriz A es ¿cuántas filas me quedaron luego de escalonar de triangular? me quedaron 3 y esto va a ser siempre igual al rango de la matriz ampliada ¿por qué? porque acá tengo 3 filas y aunque yo la amplíe y cualquiera de estos sea 0 no le quita ni le pone nada a la matriz ampliada o sea que hasta acá sé que es un sistema compatible como además es igual al número de incógnitas que eran alfa, beta y gamma que valía 3 es sistema compatible para decirlo en criollo es sistema compatible determinado para todo X y Z acá no hay ninguna restricción que yo deba imponer a estos valores para que el sistema sea compatible como es compatible para todo X y Z quiere decir que voy a poder generar cualquier terna que a mí se me ocurra poner ahí o sea que S7 coincide con R3 ¿si? es R3 ¿y cómo hago las ecuaciones? muy fácil S7 es igual al conjunto de los puntos X y Z pertenecientes a R3 no hay ninguna restricción no hay ninguna ecuación acá directamente eso bueno hasta la próxima